¿Y a quién de ustedes se le antoja comer una pizza el día de hoy? Bueno, pues les vamos a dar una opción buenísima. Estoy con Alonso que nos va a platicar qué ofrece aquí Pizzatitlán. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, muchas gracias. Felices de que estén aquí con nosotros. Alonso, más o menos, platícanos brevemente cómo es el proceso de sus pizzas y qué los hace especiales. A Pizzatitlán nos hace especial nuestra masa. Nuestra masa de hojaldre es la característica que le da el sabor único a nuestros productos. Somos una empresa que combina lo mejor de dos mundos. Un proceso artesanal con un proceso ya industrial. Tenemos variedades para todos los gustos. Tenemos carnes frías para los que aman la carne. Una combinación de chorizo, peperoni, salchicha de pavo. Tenemos la tradicional de peperoni, hawaiana, mexicana. Para los que les gustan los toques ya con combinación carnes, verduras. También preparamos empanadas, saladas, dulces. Una gran variedad que va desde peperoni, choriqueso, salchicha de pavo. En el caso de las dulces, mermeladas, arzamoras con queso, arroz con leche. Entonces, tenemos una gran variedad. Manejamos tanto piezas individuales como paquetes de 5, 10, 15 empanadas. Donde el cliente puede elegir la combinación que él desee. Seguramente a muchos de nuestros amigos ya se les antojó, ya se les hizo agua la boca. Danos tus datos de contacto. ¿Dónde los podemos contactar? Nos pueden encontrar en redes sociales como Pizzatitlán. Tanto en Facebook como en Instagram. Pedidos podemos recibir al teléfono 435-7074. También si son de pedir a través de apps. Nosotros estamos en Uber Eats y en Rappi. Nos pueden encontrar como Pizzatitlán. Y para aquellos que hagan su pedido y quieran venir a recogerla aquí, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Calle Geranio, esquina con 10 de diciembre. El número es el 1405 en la colonia Vicente Estrada Cajigal. Pues qué rico, chicos. Muchas gracias por su trabajo. Ya nos dejaron ver aquí cómo están preparando la pizza. Y la de nosotros ya está lista para llevárnosla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.